En este momento el gobernador realiza el reconocimiento a uno de esos personajes ilustres de nuestra región. Aventuro por su destacada y inolvidable aporte importantísimo para la descentralización de Ucayali de la región de Loreto. Estimado, que hago entrega este reconocimiento para usted por su invaluable apoyo a la región Ucayali. Bien, amables amigos, habrán notado que tengo cierta dificultad para llegar a este reconocimiento que nos hace el gobierno regional. Les puedo asegurar que si bien es cierto que nosotros ya no somos los mismos en lo que se refiere a nuestra situación física, pero mentalmente el corazón está aquí, siempre ha estado aquí. Y lo que lamento es no poder estar yo en las calles ahora para exigir que haya realmente democracia y que haya justicia en nuestro país. Ese es otro tema que no lo voy a tratar esta noche porque los he visto muy alegres, muy contentos. Nuestro gobernador nos ha dado un mensaje, como siempre, de optimismo. Todos, desde donde nos encontramos, tratamos siempre de apoyar en lo que sea posible. Y acaba de decir algo, y yo públicamente voy a también decir algo al respecto. Nuestras autoridades, cuando ya están en su lugar, ya no son los mismos. Es decir, nos ofrecen que nos van a recibir con los brazos abiertos. Pero hay grandes dificultades para poder llegar, siquiera, a darle una opinión de lo que viene sucediendo en Bucal. Yo lo estoy viviendo. Y ahora posiblemente, a la hora en que me permitan llevar el reconocimiento para mi amigo, mi compadre y el líder de esa gesta, Manuel Vázquez Valera, voy a decir algo más. Porque Manuel Alejandro Vázquez Valera merece muchísimo más. Y créanme, no está aquí. No está aquí, no está aquí, porque está sufriendo ya una grave enfermedad. Y yo tengo la seguridad de que es el producto también de un secuestro y una tortura que ha recibido el 29 de junio de 1979. Incluso, después de los grandes Pucalpasos, el Estado, en el terrorismo de Estado en esos momentos, porque hemos actuado bajo dictadura militar, lo secuestró, lo torturó. Manuel nunca se ha quejado, nunca ha dejado de tener su lealtad a nuestro pueblo. Y por eso creo yo que don Manuel, que ahora está muy delicado, merece este reconocimiento y mucho más. Por mi parte, finalizo, reconociendo, y siempre lo hemos hecho, a lo que hicimos. Todo el pueblo de Pucalpa, el pueblo organizado, porque ese es el tema. Nosotros tuvimos, no digo la suerte, porque fue un trabajo de muchísimos años, pero tuvimos el honor de presidir esas gestas. Y ahora ellos, que muchos han muerto, inclusive en el anonimato, y últimamente se han ido varios de buenos dirigentes, nunca les han reconocido debidamente. Por eso a todos, realmente a todos, los que con heroicidad, con honestidad y con coraje, estuvieron al frente de estas luchas durante no un día, dos ni tres, durante diez años prácticamente. Para ellos, mi gran recuerdo y mi gran abrazo. Y para usted, señor, muchísimas gracias. Y tal como lo menciona el señor Fernando Alfaro Venturo, también tenemos el reconocimiento al señor Manuel Alejandro Vázquez Valera, por su invalorable participación como gestor en los históricos pucalpasos, que dieron pie a la creación del departamento de Ucayali, permitiendo que hoy, cuarenta y cuatro años después, seamos el centro de desarrollo más importante de la Amazonía peruana. Pucalpa, 17 de junio del 2024, Manuel Gambini Rupay, gobernador regional. Igual, vamos a enviarle al profesor Manuel Vázquez Valera, por intermedio de su amigo íntimo, nuestro amigo Alfaro, para que lo haga llegar este presente, y luego seguramente vamos a ir a visitarlo estos días. Nos hubiese gustado muchísimo que el profesor nos acompañe esta noche, pero aún por su salud no ha podido. Que mentalmente está con todos los que con honestidad quieren a nuestra región. Manuel Vázquez Valera, ya lo dije, es alguien que ha dado su vida, sus esfuerzos y su sacrificio para lograr todo esto. En la década del 70, Ucayali ya hizo noticia por sus grandes luchas. Y quien estaba como líder de esas luchas fue Manuel. Yo modestamente acompañando... ...para el señor Manuel, que no puede estar presente, sin embargo, se le hará llegar el reconocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.